La Negra, La Negra Celina Vaya, mi hermanito Hoy viene la Negra Celina La Macuñandera Viene la Cumiaya Con su pareja chula Viene la Cumiaya Con su falflacha ¡Ay, chichi! Vaya, chibi Miren, baila bonito, sí Cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, sí Yo bailo bonito, Ludy Cuando estoy con ella, sí Yo bailo bonito Dale la vela, ya Con su pareja Dale la vela, ya Con su pareja ¡Madre! ¡Chuli! ¡Está hecho, está hecho, Toño! ¡Está hecho, está hecho! ¡Vaya, chibi! ¡Vaya, chibi! Ahí viene la Negra Celina Así, la Macuñandera Póngale la Cumiaya Con su pareja Esta noche se amanece Bailando a sanera Esta noche Coja a su pareja ¡Vaya, chibi! G screens ¡Con su pareja! ¡Vaya, chibi! ¡Mgamito! ¡Yo, yo, yo! 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 ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo!